Muy buenas tardes, mi nombre es Hedder García, soy entrenador de la escuela Independiente Paucar, estoy a cargo del grupo de mujeres femenino y en el día de hoy tengo el agrado de presentarles a una de las mejoras, mejor jugadoras de nuestro equipo, la señorita Carmen Santana. Tenemos un gran prospecto acá dentro de la provincia y por qué no, del Ecuador. Nos va a demostrar en este momento cuáles son sus actitudes para jugar al fútbol, vemos que está dominando el balón, con mucha técnica, fundamento. Carmita se ha destacado en estos entrenamientos que nosotros tenemos. Ella, en base a sacrificio, a la constancia, ha logrado mejorar mucho en sus condiciones físicas, atléticas y también en los fundamentos de fútbol. Pregúntale a ella cuál es el deseo de ella en el pregúntale. Carmita, tus aspiraciones y tus deseos, tus anhelos en un futuro. Bueno, mi aspiración es sobre salir en el fútbol, salir, bueno, ya representé a mi provincia, ahora quisiera representar a lo que es mi país. Carmita, ¿cómo te sientes aquí dentro del equipo? La verdad, muy bien, porque la academia nos enseña mucho. ¿Y cuántos años tiene, pregúntale? Nos enseña mucho y bueno, también es un paso para salir de la provincia. ¿Cuántos años tienes, Carmita? Tengo 19 años. Linda edad, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Así es, estoy toda la flor de la juventud. Un saludo para Portugía. Carmita, ¿qué nos deja como mensaje para toda esta afición maravita que le encanta el fútbol? Bueno, seguir adelante, no dejarse llevar por comentarios, como saben mucho, el fútbol femenino. ¿Qué comentario hay? ¿Qué comentario, Carmita? Que el fútbol femenino a veces se sobreentiende que hay muchas personas que se llevan más... ¿Que el fútbol es solo para varones? Sí, la verdad que no es así porque las mujeres también tenemos oportunidades y bueno, que sigan adelante. Así es.